¡Sí, Casano! ¡Sí, Casano! Los periodistas que dicen lo que quieren decir ¡Sí, Casano! ¿Se enojado? No, idiotas Primero, ¿se puede poner una cosa tranquilo? Que puto Idiotas Tina Llevarnos a darles culo Sí, ¿no? Lo que yo propongo es mucho más complejo y mucho más simple No te molesta a mí tampoco, yo me lo hago a esto Que puto Acá yo escucho dos señores que dicen ¿Quién tiene más culo? Tina o Alberto Todos los idiotas Están robando la república Pero, ¿y qué propones? Nos chorearon la república Pero... Casero Sí, Casano ¿Estás a empezar a ver culo? No es la primera vez Sí, ¿no? Lo saben ustedes Idiotas Hay más de cuatro que paran el culo No es la primera vez No es la primera vez ¡Cucha falopa!